Saludos a todos y bienvenidos al mejor plan dividendos de Investi, como siempre les habla Joy Ortiz y vamos a cubrir todos los dividendos para la semana del 7 al 11 de octubre, recuerda que tenemos estampas de tiempo parecidas a esta en la descripción abajo para que puedan navegar el video con más facilidad y como de costumbre vamos a comenzar con número 1 los recortes o suspensiones de dividendos que se marcan en rojo, número 2 las empresas que aumentaron sus dividendos que se marcan en verde, número 3 cubriremos cada día de la semana para que sepas cuál es el último día para completar tus compras y obtener esos ingresos pasivos y te diré cuáles empresas están pagando para que te asegures de tener tu depósito acreditado en tu cuenta de inversiones, si pasas el video te darás cuenta que te notifico el día que estarás recibiendo los pagos de dividendos bajo la fecha pagadero, cubriendo rapidito los anuncios y patrocinadores recuerda que esto no es consejo financiero, este y todos nuestros videos son con fines de educación y entretenimiento, si buscas o necesitas consejos financieros consulta a un asesor certificado, puedes encontrar los enlaces de todos nuestros patrocinadores en la descripción abajo y sigue al tanto de las últimas novedades en dividendos, haz clic en el botón de suscribirte y síguenos en las redes sociales de instagram, facebook, pinterest y ex o twitter al igual que por aquí nuestro canal de youtube todas bajo el aroba investi 1985, nos comprometemos en brindarte la mejor información para que puedas invertir en confianza, además no olvides darle me gusta y compartirnos lo cual nos ayuda mucho con el algoritmo de youtube, directo a lo que vinimos solo dos empresas recortaron o suspendieron sus dividendos y estas fueron Eagle Bancorp y Fomento Económico Mexicano, en el otro lado de la moneda 5 empresas decidieron aumentar sus dividendos entre ellas Call Main Foods, Banco OZK y Lockheed Martin entre otros, hoy lunes comenzamos la semana con Dollar General, Glacier Bancorp, Mainstreet Capital y Roper Technologies entre otros, nos estarán pagando Alexander E. Baldwin, Eastman Chemical, Heartland, Merck y Seagate Technology entre otros, el martes seguimos con American Tower, Banco Bilbao Vizcaya, tiendas Gap, Interdigital, Lennart y Mastercard entre otros, nos pagarán Salesforce, Dime Brands Global, Globo Medical Rate y Schneider National entre otros, el miércoles tenemos a Accenture, Brady Corp, Aerolíneas Delta, General Mills, Oracle, AT&T y Verizon entre otros, nos estarán pagando AGNC Investment, Aerolís, Kilroy Realty, NXP Semiconductores y Taiwan Semiconductor Manufacturing entre otros, el jueves tenemos a Advanced Auto Parts, American Eagle, General Dynamics, Marvel Technology, Banco OZK y Toll Brothers entre otros, mientras esperamos pagos de Build a Bear Workshop, Best Buy, Altria Group, Medical Properties, Philip Morris International y Whitestone Rate entre otros. Finalmente el viernes terminamos la semana tomando en consideración que el lunes 14 de octubre el mercado permanecerá cerrado en observación del día de Columbus o mejor conocido como Cristóbal Colón como lo conocemos en América Latina así que miramos las empresas con fecha ex dividendo del martes 15 que son las farmacéuticas Abby y Abbott, Armor Residential, Hormel Foods, Phillips Edison y Trinity Industries entre otros y es el día más pesado recibiendo pagos de 29 empresas tales como Franklin Resources, Curtis Wright, Equity Residential Properties Trust, Illinois Tool Works, Keurig Doctor Pepper, Medtronic, Progressive, Ralph Lauren, Steel Dynamics, Terreno Realty, Total Energies y Dentsfly Cirona entre otros. No hay pagos este fin de semana ya sabes lo que tienes que hacer suscríbete dale me gusta y comparte como decimos en investi invierte en ti yo te veo el jueves con nuestro próximo vídeo hasta entonces linda semana.